y ahora al tomillaje el tomillaje es power reparador de los power estaría ya en mexico hicimos power si está garantizado dice que para sellar y detener las las viqueaduras pero decía que pues que tenía las viqueaduras verdad es un poquito más caro y decía que pues mejora el power verdad que las mejores más silenciosos mejores vueltas todo eso y pues se lo eché comencé con este verdad pero no que creen pues siguió tirando líquido verdad al grado o al punto de que lo tiraba todo verdad bueno aquí lo que sucedió es de que pues yo lo llené porque el carro lo purgué si le sacamos todo el líquido y para meterle este líquido nuevo que supuestamente tenía las fugas y pues aquí estamos purgando lo digámoslo así va estamos dándole vueltas para un lado que ustedes saben y lo se le da para el otro lado es preferiblemente levantarle las llantas y para que las llantas puedan moverse más libremente aquí como están viendo acelerar le poquito al carro y darle vuelta para un lado y lo vuelta para el otro lado no importa que el depósito esté abierto pero saben que no funcionó seguía tirando tirando por aquí por abajo miren como pueden ver seguía ligueando ligueando nada más que lo malo es que no se ve exactamente de dónde están todas manchadas las mangueras todas manchas y no se ven cuando caen las gotitas no sé por qué desgraciadamente este yo creo que es del valero donde está la bomba el la bomba del power desde el valero de por ahí ya se le está tirando yo lo que hice es que es con esta jeringa pavera se le llaman acá y ese es para cuando tú vas a preparar un pavo le comencé a sacar todo el aceite sí que tenía porque éste fui a comprar uno el aditivo que les mostré al principio que prometía pues parar las líquiduras y aquí ya lo dejé completamente vacío cuando menos el depósito lo dejé completamente vacío de líquido pues para poderle echar lo que es el de esta cosa que tenemos pues arreglar verdad este aditivo como se llame que dice que es uno para alto millaje si alto millaje es power reparador de los power stirring si que allá en méxico le hicimos power si está garantizado dice que para sellar y detener las las líquiduras aquí dice si restore performance también dice que aparte reduce el ruido sí y los fuertes así como las manejadas fuertes dice que agrega protección para detener los líquidos y recondicionar el rack y el piñón eso es lo que dice aquí verdad vale 16 dólares pero promete según hasta donde lo que leía aquí atrás de tener los líquidos y todo nomás aquí dice que sí que una de estas puede reparar puede ser usada para detenerlos si antes de que suceda que lo tengas que cambiar o sea que garantizado garantizado no está él dice que antes de que lo tengas que cambiar a lo mejor puedes usarlo para ver si va ok para ver si funciona pero por si no funciona pues pues vas a tener que cambiarlo en este caso los probamos aquí se lo vamos a echar y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede si esto viene la mitad dividido entre un lado y entre el otro entonces éste tienes que echárselo con mucho cuidado con un embudo es mejor aquí a mí se me durmió pero bueno espero que a ti no se te duerma al estar viendo este vídeo entonces usa un embudo y aquí está ya se llenó ok él no se acabó totalmente le quedó como a bajito del medio a bajito del medio entonces pues lo que voy a estar haciendo es que pues cada dos días o cada tres días lo va a estar revisando lo estar echando de a poco a poquito pues para que vaya metiéndose en todas las 12 días después que creen de que le estuve poniendo pues porque lo seguía tirando estoy poniendo y poniendo y poniendo pues no se arregló sino que seguía tirando el líquido costó 16 dólares el que son como 300 pesos mexicanos entonces pues si me agüite porque ahí está todo vacío otra vez después de 12 días todo vacío ok pues ni modo no nos dio resultado y voy a vamos a probar ahora con este que esa es otra marca y a ver si cierto que pues también da lo que promete verdad este voy a hacer una aclaración ahorita algo antes de seguir con el vídeo y te va a pedir que nos des un like te suscribas este es un toque a la campanita para que te estén llegando los vídeos nuevos de la forma en que nos apoyas y nos ayudas a este canal a seguir adelante pero que lo que iba a decir es que no le estoy haciendo publicidad ni estoy criticando estas marcas simplemente estoy probando las y te estoy mostrando si me funcionaron o no me funcionaron este es de 325 mililitros marca realston algo así risk risk long este aquí vienen las indicaciones también atrás da pero sería lo mismo que así es el depósito que con la esta manguera para ver así como lo hice yo digo si tú tienes otra idea mejor bueno tú sabes sí y luego que se lo que se lo va exponiendo verdad y conforme también se vaya acabando por lugar rellenando hasta que uses toda la botella bueno en este caso ya no funcionó ahora vamos a probar con este a ver qué pasa no y ahí está se ve dónde se está moviendo porque tengo jalando el carro y se ve cómo se está moviendo el líquido porque es otra de las cosas importantes amigo sorry este pero ya qué bueno que aquí te estoy avisando el carro de estar en funcionamiento cuando tú le estés poniendo estos líquidos sí y otra vez es mejor con el embudo pero ya ves que está todo se nos duerme para que no chorres por ahí pero bueno ok debe estar jalando el carro para que el líquido se vaya mezclando o este aditivo o restaurador o reparador como le quieres decir se vaya mezclando y pues seis días después porque esta botella es de 325 mililitros y tenemos todo el tiradero que ha hecho en los días así que pues se ve claramente que no y voy a tener que limpiar la carretera aquí porque eso está penado pero bueno pues ni modo todavía no se arregló seis días después tampoco se arregló ni con este otro líquido y lo tiró todo sí pues no funcionó ni uno ni otro amigo ni uno suscríbete regalarnos un like así es apoyas este canal gracias por ver el vídeo y pues en el próximo vídeo pues ahora sí amigo pues a cambiarle lo que es la bomba de el power sí porque siguió tirándolo en este caso no nos funcionó no sé si era demasiado severo ya el daño pero pues no funcionó ni uno ni el otro y aquí ya se nos terminó te digo no le estoy echando a estas marcas a otros a lo mejor si les ha funcionado dejen sus comentarios en este caso a nosotros no y próximo vídeo puedes cambiar el power de una última 2007 al 2012 son iguales y espero que nos acompañes también y nos des un like verdad aquí ya se lo hacía todo él